Madre santo, tú que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Yo te pido que en tu gracia nunca me hagan toques, que no me permita desmayar. Que pueda servirme siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. De las pruebas no me hagan retroceder, necesito más de tus asco poder. Yo te pido que en tu gracia nunca me hagan toques, que no me permita desmayar. Que pueda servirme siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Bien, vamos a conocer a los integrantes que en esta oportunidad estamos. En realidad éramos mucho más, pero quizás por falta de tiempo no hemos podido coordinar con otros familiares. Hay mucho talento, sabemos musical y la familia. Pero los que el día de hoy nos están acompañando aquí en William, ¿de dónde proviene? Bueno, pues aquí está el papá. Por favor, voy a pedir que se ponga de pie.